Hablo en nombre de Liliana Rodríguez Murillo únicamente y no en nombre de más nadie. Y el nivel de decepción, desilusión y traición y el amargo sabor es tan grande que en vez de pasar más noches sin dormir, pues decidí hacer este video. Pobrecita Venezuela, con razón 20 años de masacre y de sufrimiento. No tienes oposición, no tienes quien te defienda, ni quien te represente, ni quien hable por ti, pueblo querido. Quiero que sepas que los muertos, los masacrados, los secuestrados, no ha sido culpa en realidad del régimen. Ha sido culpa de una pseudo oposición que no existió nunca. Quiero que sepas que el monstruo es tan grande que tiene tentáculos en Europa y hasta Washington. Y no hablan a tu favor, no hablan por ti, hablan por ellos, por sus intereses. Y ha sido todo una farsa. Yo también creí, lo que sucede es que la marioneta no se la creyó. No sé quién les dijo a estos locos que queremos diálogo. No sé quién les dijo que queremos una democracia chavista. No sé quién les dijo que queríamos elecciones. Hablan y dialogan y negocian porque son todo lo mismo, tienen la misma mente maquiavélica. Y el precio, tu sangre. Quiero que sepas que estás sentenciada a muerte. Estás contra la pared, Venezuela. No hay salida. Existió una gran oportunidad, pero pasó y se fue. Quiero que sepas que tus enemigos, Borges, Capriles, Alup, Zambrano, Rosales, Cárdenas, Caro, Vecchio. Y el mayor de todos, la familia López. El papá López. El que se autoencarceló. Y su esposita, un activista a favor de los derechos humanos. Good cover-up. Una buena fachada. Son tus enemigos. No te quieren. No les importas. Solo les importa el poder. Más nada. Pero quiero que sepas que esta constitución te da el derecho a ti como ciudadanía de levantar tu voz con brío. Porque si el régimen te quiere matar y la pseudo-oposición quiere dialogar, tienes el permiso en el 350. Y el artículo 5 y el 70 te dan el poder vinculante, te dan voz para que te defiendas y para que hagas algo al respecto porque las atrocidades van a seguir pasando. Y te van a pedir que salgas a marchar para protestar por tus derechos. Pero ¿qué pasaría si sales a exigir? ¿Qué pasaría si 30 millones de buses en una sola se levantan a pedir auxilio? ¿Qué pasaría si en una sola voz pides la intervención humanitaria que tanto necesitas para vivir? Yo creo que pasaría algo bueno. Porque la única que pudo hacer algo al respecto está inhabilitada. ¿Qué cosa, no? Creo que es el momento, ciudadanía venezolana, que despiertes y que no te dejes manipular más. Si quieres salir, sal. Pero a exigir. A exigir que hablen por ti. Que te defiendan y te protejan. Porque tus muertos lo están pidiendo. El país, la nación, te lo está pidiendo. Es tu deber y es tu derecho alzar tu voz. Y yo, como ciudadana venezolana, voy a hacer mi parte, voy a poner mis redes a tu favor. Yo, Liliana Rodríguez Murillo, ciudadana venezolana, cédula de identidad 6913297. Exijo y pido la intervención humanitaria ya. Porque es lo único que nos salva. Métete en Org Acción Ciudadana y firma. Firma. Levanta tu voz con brío y firma. ¿Qué estás queriendo decir con tu firma? Estás pidiendo auxilio. Porque si ellos no te van a escuchar, te aseguro que los Estados Unidos sí lo van a hacer. Porque la pizza todavía está caliente. Y lista para entrega. Pero la ayuda hay que pedirla. Dios te bendiga, Venezuela.